hola mi familia acá estamos de vuelta con otro video más con este si va a ser el el cuarto video y el último de de este día pero si dios permite será hasta mañana y gracias por sus comentarios tan lindos que me dejan siempre ahorita me puse a ver comentarios en lo que chequeaba para subir este otro video y gracias de todo corazón se los agradezco mis hermosuras de verdad de todo corazón les agradezco por los comentarios tan lindos que me dejan déjenme decirles familia que ahorita en este instante vamos a hablar de este caso que tiene la yaqueline en su canal pongan mucha atención y vean como la manera de esta gente mentir para que les manden dinero están grabando a una mujer que no se les salen ni lágrimas que dice el el título dice así vean llora amargamente qué voy a hacer con mis hijos tenemos una gran deuda bueno si la señora tiene una gran deuda pues trabajen y paguen la deuda ellos están diciendo que el marido hasta se despide cuando se pone mal se despide y le dice ella que le encarga a los hijos que mire cómo ella los crece el hombre se ve perfectamente bien y bien bien vestido esta es una manera de que hay que darse cuenta a quien se le manda el dinero vean la yaqueline y el otro el miramil están encima de ese caso la yaqueline ahí aunque sea con la cara volteada pero ahí está pidiendo dinero para esa pareja de huevones que están mintiendo que necesitan ayuda dice la mujer voy a ir a pedir ayuda a un canal yo hay yo he escuchado que ellos yo he visto que ellos ayudan bueno no tengo teléfono pero he escuchado en los vídeos dice que ayudan y le dice el miramil que tiene que dejar de tomar gaseosa y de comer snap golosinas dijo a ver él dando un ejemplo a este hombre dice ni comer grasa porque la grasa es mala ustedes no ven que el mismo camino del hermano del búho lleva el miramil desencuenta viene la fiesta de cumpleaños del hijo de la yaqueline y de una otra manera anda viendo a quien se recoge para grabar para pedir dinero abran los ojos por dios bendito gente por dios que no les vean la cara ellos se endeudaron pues ellos que paguen imagínense si yo me endeudo yo tengo que ver como pago mis deudas yo no voy a poner no voy a sentarme a hacer un vídeo haciendo mis lágrimas de cocodrilo y pidiendo que me ayuden mi familia yo no voy a explotar a mi familia que me manden ni un peso para pagar deudas que no es de ellos como el miramil y la yaqueline usan a sus a sus suscriptores para pedir remesas cuando ella en ningún momento enfoca la cámara y enfoca la cara a saludarlos a decirles humildemente muchas gracias les agradezco de todo corazón por el tiempo tan valioso para ustedes para ver mis vídeos espero les guste tal vez no sea el mejor pero intento hacer lo mejor que puedo no ella para eso no a ella tiene hasta arriba el ego que ella siente que si ella da las gracias se termina su manera de ella de creerse la gran fufurufa de mierda abran los ojos y no se dejen engañar por estos canales que para todo piensan que los suscriptores que los ven tienen la obligación de estar manteniendo gente huevona ese caso están fingiendo como el caso del borracho que grabaron golpeado abran los ojos familia y los nuevos que van a llegar a ver este contenido y en este vídeo quiero decirle a la Daniela que sea un poquito higiénica y que no sea tan cocha y que use paletas cucharas para agarrar los alimentos y que deje de estar metiendo las asquerosas manos y agarrando todo así echándola a los trastes porque eso se llama cerdada antihigiénico estar manipulando los mariscos con las manotas chucas agarran el poco y lo echa y se limpia con la ropa para que vean ustedes y no sabe decir la palabra ketchup ella ay es que no sé cómo se dice mejor hace qué es eso quién no puede decir ketchup y no que dice que es doctora ay no es una decepción cómo va a ser doctora esa buena para nada si no sabe ni siquiera decir la palabra ketchup que es tan normal no puede buscar unas cucharas y agarrar los alimentos todo con la mano y los zampa en el traste manipulando los alimentos y más mariscos y echándolos a los trastes con las manos asquerosas imagínense empezaron a hacer un ceviche limpiando en ese en ese lavadero donde lavan la ropa echaron todos los mariscos ahí se ve esa pila hasta como toda sucia y ahí limpiando en eso donde lavan los camarones y todos los mariscos cuando pueden poner en cada traste sus camarones o sea todo lo que es mariscos a esta gente de verdad no le da la cabeza no sé por qué dicen que estudian una dice que es doctora la otra que es chef el otro que es abogado y el búho que es un bueno para nada remesero a todo poder se imaginan ustedes qué pena y qué vergüenza no puedo yo de verdad en mi mente yo digo ay la jejena hizo muy mal trabajo no educó esta panda de huevones vean dos remeseros pidiendo dinero van a creer ustedes que ese es un tal licenciado algún notario público ha de ser y dice que licenciado no tiene pinta de nada y no sabe ni hablar la otra disque doctora cuando nomás abrió las patas para que le clavaran un hijo de un hombre que ella le da de hartar que ella lo mantiene que ahí se mantiene el huevón también ese sin oficio ni beneficio y la otra pues qué les puedo decir de la otra si la otra está peor todavía y es que estoy captando algo que de verdad voy a investigar bien porque hay algo por ahí de la Jacqueline que los va a dejar sorprendidos a todos ustedes no sé si esta mujer Daniela agarra manipula los alimentos con las manos o lo hace de causar lástima y decir mandémosle una remesa para que compre cucharas y que las utilice o qué chingados es que esta mujer no se aviva simplemente es una tremenda burra qué les puedo decir familia y no me quería enojar porque me van a hacer mal mis sagrados alimentos yo no me enojo familia créanme que yo a mí me dicen lo que sea pero yo sigo de frente cuídense que descansen muy buenas noches muy buenos días muy buenos días o muy buenas tardes ya sabemos que nos ven en diferentes lados bendito sea Dios tengo mis preciosuras que viven unas en Hong Kong otras en Australia y bendito sea Dios tenemos por todos los lados cuídense familia los amo con todo mi corazón y gracias por sus comentarios tan bonitos que dejan a Flory en la cocina con Flory los amo hasta mañana si Dios quiere chao y chau 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 Gracias.